Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro video de mi canal, bienvenidos a otro video de GTA V Online Y hoy es un día muy especial para mi, porque han sacado el Infernus, de acuerdo, pero el clásico Este coche, para los que no lo sepáis, ya lo pusieron en el GTA San Andreas Que en el GTA San Andreas era como tener el Ader y ahora le han sacado una pequeña remasterización en clásica Y madre mía, como va este coche en la carrera Es que ya os digo, un coche que sea de igual precio y que se pueda manejar tan bien, no creo que lo encontréis A ver amigo Johnny, tuneame este GTA San Andreas Classic, deportivo clásico compañero A ver, blindaje, como siempre os digo, le metemos un 60% la carrocería, pues hola que chulo tío A ver, color secundario, venga, vamos a ponerle el color secundario porque quiero meterle dos colores a este coche Frenos de carrera, como siempre, aquí no nos vamos a liar mucho porque siempre lo mejor A ver a mi madre y esto, ajustes del motor, bloque del motor y cubiertas del motor A ver, ajuste del motor, vale, esto es como siempre, vamos a poner el mejor motor posible Bloque de motor, se le puede cambiar el bloque de motor, que guapo A ver, bloque de motor de carbono, color secundario Venga, vamos a meterle el color secundario que va a quedar muy chulo Y esto, arriba mismo, vamos, que guapo No, le voy a poner rejillas de color secundario, de color principal A ver, lo voy a dejar de color principal Escape, vamos a ponerle este, escape de titanio Explosivos nunca, Clashom, en bucle y San Andreas Vale, vale, esto me ha gustado, como me gusta este coche Es que me trae muy buenos recuerdos del San Andreas Luces de Xeno, vale, kits de neón Diseño lo vamos a poner aquí delante, atrás Y laterales, de acuerdo, color de neón Ya se lo he puesto antes porque he grabado este vídeo antes Y no se me ha grabado el audio, pero bueno, no pasa nada A ver, prevención, matrícula, le metemos esta Pintura, bueno, vamos a hacer una mezcla de pinturas, de acuerdo Vamos a mezclar, vamos a coger un verde lima Metalizado, acordado de eso, metalizado Madre mía, hay muchísimos colores que le quedan bien a este coche Pero yo, en este caso, me gusta el verde lima Así que vamos a buscarlo Azul de carreras, azul ola, diamante Verde lima, aquí está Verde gasolina, no me gusta Verde lima, madre mía, bro Que cosita más bonita Nacarado, ahora le vais a ver Como le van cambiando los colores Si os ponéis así de perfil De acuerdo, veis como le cambia Yo voy a buscar el blanco hielo Aunque hay muchos que le quedan bastante bien Para que voy a engañar Esto es cuando le da el sol, pues le va cambiando el color Pero a mí el que más me gusta es el blanco hielo A ver, blanco hielo, este Madre mía, como mola Es que le da un toque así de elegancia Elegancia pura Color secundario, pues le vamos a buscar otro verde lima En... A ver, a ver, mate Le puede quedar un verde lima bien... Oh, en blanco No me gusta, no me gusta A ver, en morado Oh, que chulo Pero quiere poner todo el coche Lo que sea en verde De acuerdo, mira, le vamos a poner este verde lima Que es más oscurito De acuerdo Porque una vez que ya lo hemos mezclado con... El metalizado con el lacarado Pues se queda como un poquito más claro Color de tapicería Aquí le podéis cambiar el color de tapicería Yo en este caso, pues lo voy a dejar Rojo Torino Rojo Torino me gusta Vale, emblema del crew Todavía no le puedo poner nada A ver si me suben No, quiero salir Eh... ¿Y por cuánto puedo vender este coche? Vale, un poquito más de medio millón Eh... Faldones Lo voy a poner Faldones de color secundario Splitters Lo voy a poner Splitters de color secundario También Alerón A ver que alerón le ponemos A ver, este me gusta Este alerón está chulo Y este también Bueno, bueno Venga, le vamos a poner este Este me gusta Eh... Suspensión La mejor, compañero Siempre transmisión También la mejor Turbo Por mejor Ruedas Vale Tipo de rueda Le vamos a poner esta rueda De lujo De acuerdo que tengo yo aquí Eh... A ver, bueno Le voy a enseñar tipo de lujo Esta, la del Cheta RR Son las que más me gustan Y las que mejor van para me gustan A lo mejor vosotros Yo que sé Es decir, pues una mierda Porque las ruedas también influyen mucho en estos juegos A ver Eh... Neumáticos personalizados Mejoras De antibalas De acuerdo Lo tengo Y ahora vamos a ponerle Humo rojo A ver A ver ¿Dónde está el humo rojo? Aquí De acuerdo Vale Ventanillas Le ponemos esta Y yo creo que Ya estaría tuneada al tope Fijaros En qué pedazo de carraco tenemos Uh... Me encanta este coche Es que he de verlo de... Del San Andreas Aquí Ah, no, no Paraos chicos Se me ha olvidado una cosita Se me ha olvidado cambiarle El color de las llantas Que ya me iba yo por ahí Que me... Lo voy a poner también en verde El colorcito Está ya más que claro A ver Ruedas Tipo de ruedas Uh... Color de las llantas Vale Eh... Blanco escarlacha No ¿Dónde está? Verde, verde, verde A ver Oro Color paja Marfil Marrón Bronce Tierra A ver Verde lima Aquí está Vale Bueno chicos Espero que hayas gustado un montón El vídeo Que disfrutéis de este carraco Que está guapísimo Y nos vemos en otro vídeo Así que cuidaros Chao